Música Bueno amigos, primero que todo les quiero dar la bienvenida a este su canal Procep Chileno El día de hoy les traigo un nuevo video en el que analizaremos a unas fuerzas armadas poco conocidas en nuestro continente Estamos hablando de las fuerzas armadas paraguayas, espero que les guste Paraguay tiene como muchos países tres ramas en sus fuerzas armadas El ejército encargado de la conducción de las operaciones terrestres La armada encargada de las operaciones navales Y la fuerza aérea encargada de las operaciones aéreas Estas tres fuerzas más un comando logístico están subordinados al Estado Mayor Conjunto Y esta a su vez lo está al Ministerio de Defensa Nacional Una vez aclarado esto iremos viendo el material que equipa estas fuerzas Comenzaremos con el ejército Su misión es mantener la inviolabilidad de las fronteras terrestres Cooperar con el reestablecimiento del orden interno Cuando así lo dispone el señor presidente de la república por decreto fundado Y organizar, equipar y adiestrar al personal para hacer frente a cualquier agresión El ejército paraguayo posee siete armas La infantería, la caballería, la artillería, la ingeniería, comunicaciones, material bélico e intendencia Cuenta aproximadamente con 20.000 efectivos más unos 160.000 reservistas La infantería cuenta como fusil estándar el T-65K2 de origen taiwanés Con casi 8.000 unidades Aunque también cuenta con unos 3.000 HKG3 600 carabinas M4, 3.500 FN Fall y unos 3.500 Mouser Utilizan ametralladoras FN Mag, Iwi, Negev y Negev SF Pero también son utilizadas otras como la HK21, M60 y la Browning M2 calibre 0.50 La caballería paraguaya utiliza como principal medio de combate 29 EE-9 Cascabel adquiridos nuevos a Brasil en 1984 y recibidos en 1985 Y junto con ellos 12 APC EE-11 URUTU recibidos el mismo año En 1966 recibieron 12 M8 Greyhounds de Estados Unidos Y en 1980 3 Sherman Firefly de Argentina Sin embargo no he encontrado evidencia de que estén operativos en la actualidad La artillería paraguaya cuenta con dos tipos de buses Por un lado están los tradicionales M101 de 105mm De los que recibieron 10 unidades en 1960 y otros 14 en años posteriores Y por otro lado están los 12 British Ordeners QF-25 de 88mm Adquiridos a Sudáfrica siendo recibidos en 1992 También cuentan con morteros de 120, 107, 81 y 60mm Seguimos ahora con la Armada paraguaya Si bien es cierto el Paraguay es un país sin acceso al mar Si posee desde hace muchos años una armada Ya que por su territorio cruzan varios ríos navegables Su misión es custodiar la integridad territorial La seguridad integral en el ámbito naval Y defender a las autoridades legítimamente constituidas Para cumplir con esta misión cuenta con varios buques de diversos tamaños Entre ellos podemos destacar los cañoneros gemelos de origen italiano ARP-C1 Paraguay y ARP-C2 Humaitá Los que no navegan desde hace décadas Pero aún son contados nominalmente como parte de la Armada paraguaya Estos buques de 865 toneladas de desplazamiento a plena carga Cuentan como armamento principal con dos montajes dobles de cañones de 120mm Tres montajes simples de 76mm en el caso del Paraguay Y dos en el Humaitá Dos Bofors de 40mm en el Paraguay Y dos Overlicón de 20mm en el Humaitá Ambos buques datan desde fines de los años 20 del siglo pasado Y participaron activamente en la guerra del Chaco en los años 30 contra Bolivia Dentro de los buques importantes También podemos mencionar el ARP-P05 Itaipú Perteneciente a la clase Roraima Construidos en el Arsenal de Marina du Río de Janeiro Fue ordenado a fines de 1982 Y entregado el 2 de abril de 1985 Tiene un desplazamiento a plena carga de 365 toneladas Una velocidad máxima de 14 nudos Y una autonomía de 6.000 millas náuticas a 12 nudos Su tripulación es de 9 oficiales y 31 tripulantes Y hasta 30 infantes de marina Su armamento es de un montaje Bofors de 40mm Dos morteros de 81mm Y cuatro ametralladoras Browning Calibre 0.50 También cuenta con una cubierta de vuelo Para la operación de un helicóptero ligero Que en el caso del Paraguay Es un HB350B Esquilo Si hablamos de la Armada Paraguaya No podemos dejar de mencionar al ARP-P01 Capitán Cabral Se trata de un patrullero fluvial de 206 toneladas De desplazamiento a plena carga Podría no parecer algo muy especial Pero esto cambia cuando sabemos que fue votado en 1907 En Werf Conrad Harlem, Holanda Y está en servicio desde 1908 110 años ni más ni menos Actualmente su armamento está constituido Por un montaje Bofors de 40mm Dos oerlicón de 20mm Y dos ametralladoras Browning Calibre 0.50 Tiene una velocidad máxima de 9 nudos Y una tripulación de 25 personas Adicional a estos buques Podemos mencionar otros de menores dimensiones Tales como el P-06 Capitán Ortiz Y el P-07 Teniente Robles De origen taiwanés Basados en la clase Deborah Israeli De 47 toneladas de desplazamiento Y una velocidad máxima de 36 nudos Su armamento principal es una Oerlicon de 20mm Y una ametralladora Browning Calibre 0.50 También están en su inventario Los patrulleros P-08 Yagui Y P-07 Tebicuari De 20 toneladas de desplazamiento Y una velocidad máxima de 40 nudos Las patrulleras clase 701 Con 5 unidades operativas Y las más modernas Croc-15 P-201 y P-202 De reciente adquisición Capaces de alcanzar los 45 nudos Su armamento principal está compuesto Por dos ametralladoras Browning Calibre 0.50 Además de varias otras unidades menores Tales como las lanchas clase Pira De construcción local Remolcadores y lanchas de desembarco Además de los buques La Armada del Paraguay Cuenta con una pequeña aviación naval Compuesta por un helicóptero Elidraz HV350B Esquilo Un Cessna 150 Cuenta un Cessna 206 Y cuatro Cessnas 210 Además también cuenta Con un pequeño cuerpo De infantes de marina Y para finalizar Seguiremos con la Fuerza Aérea Paraguaya Que es la institución Cuya principal misión Es custodiar y defender El espacio aéreo Y cooperar para el mantenimiento De la soberanía territorial Y la inviolabilidad De las fronteras terrestres Y fluviales de la república Para ello cuenta Con diverso material aéreo Aunque es una de las fuerzas aéreas Más débiles del continente El material aéreo de combate Que opera en la actualidad La Fuerza Aérea Paraguaya Se limita a cuatro turbohélices De construcción brasilera AT-27 Tucano Los que son operados En el grupo aerotáctico GATT En los años 80 y 90 La situación de esta Fuerza Aérea Era distinta Ya que llegó a operar Un escuadrón de nueve reactores AT-26 Chavantes Adquiridos en 1979 Sumados a seis AT-27 Tucanos Adquiridos también a Brasil En 1987 Y otros seis AT-33 Silver Star Donados por Taiwán en 1990 Sin embargo al pasar los años Los aviones fueron dejando de operar Sin reemplazo Salvo tres AT-27 Tucanos Recibidos de segunda mano del Brasil El año 2010 Es importante recordar Que a mediados de los 90 El gobierno de Taiwán Ofreció la donación De 12 F-5 EF-2 Sin embargo por problemas políticos internos Tal donación no se pudo lograr realizar En lo que respecta a la flota de transporte En servicio en la FAB Su situación actual no dista mucho De la flota de combate Estando constituida por tres cazas 212 De la versión 200 Y uno de la versión 400 De construcción española Además de un solitario DHC-6200 Twin Otter Estos son operados por el grupo De transporte aéreo JTA A esto debemos sumar los transportes ligeros Operados por el grupo aéreo de transporte especial GATE Que opera un Embraer 721C Un Cessna 206 Un Cessna 402 Un Beachcraft 58 Dos Cessna 208 Y tres Cessna 210 En lo referente a la flota de ala rotatoria Están agrupados en el grupo aéreo de helicópteros El que opera actualmente 10 VEL UH-1H De los que varios han sido donados por Taiwán 4 ELIDRAS HB350B Esquilo Y un VEL 427 para uso presidencial Finalmente no podemos dejar de mencionar Los aviones de entrenamiento Operados en el grupo aéreo de instrucción GAI Estos son 4 ENAER T-35B Piyan De origen chileno Sobrevivientes de los 2 adquiridos en 1992 Son utilizados desde entonces Para la formación básica y avanzada De los futuros aviadores militares paraguayos Bueno amigos Hasta acá con este interesante video Sobre las poco conocidas Fuerzas Armadas Paraguayas Espero que les haya gustado No olviden darle like Y suscribirse al canal Si aún no lo han hecho Esto es todo de mi parte Y como siempre Nos despedimos con un ¡CAMBIO Y FUERA! ¡CAMBIO Y FUERA!